Ustedes dirán, que rico solcito en serio Y si lo es, pero... Estamos a 9 grados igual Así que todavía se siente el frío Que rico Desde acá se ve la subida de Santiago Para entrar al distrito de Santiago Y se ve una subida bastante interesante Acá en Cusco, gente, me persiguen las subidas y las bajadas todo el tiempo Acabo de darme cuenta que no era necesario toda la subida Era por acá nomás A la derecha A la derecha A la derecha ¿Y tierrita? ¿Y tierrita? ¿Será que no se quiera? Puta loco, el sol está... Perfecto ¿Cómo va a ser el sol? Hoy en Cusco, mi hermano Abram Y acá Acá he traído la bicicleta La poderosa Es como un comentario Un hermano sacó la potra La diva No sé qué más dijo La verdad que sí Se lo merece En realidad toda esta bicicleta me ha aguantado bastante Pero nada Como les digo Hoy en día no hay salida clitera El sol se presa bastante El clima se presa bastante Pero no Hoy en día Digamos que le toca su engreimiento Hoy en día le toca mantenimiento a esta bicicleta ¿Ok? Y... Puta que ruedas locas Comienza con todo Mantenimiento ¿Cada cuánto se le tiene que dar mantenimiento a su bicicleta? Depende totalmente del uso que le des ¿No? Lo recomendable son 3 meses, 6 meses Obviamente fuera muy aparte de su limpieza semanal Lo que le tienes que dar a la cadena, al marco en general Pero recomendable tener 6 meses Repito, depende del uso ¿Yo? ¿Cuál es el uso que le he dado, mano? A esta bicicleta La que le ha sacado la... Ha sido... A parir esa bicicleta ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el indicado para darnos su mantenimiento? Ruedas Locas ¡Ruedas Locas! ¿Qué tal? Estoy super feliz de informarles que Ruedas Locas es el nuevo emprendimiento de mi bróster Abraham Así es, están todos invitados a pasarse por acá A visitar el Instagram, el Facebook Estamos como Ruedas Locas En Instagram como Ruedas Locas P Y... Nada, para que puedan ver todo lo que se está haciendo acá Los trabajos, esas cosas Uh, te abrazo, Abraham En serio, que genial eso Hace unos días estabas planeando todo y ya está ready Ya estamos ready para empezar la chamba Oye, ¿es tu primer cliente o no? ¿Está bien o no? No Si, uno de los primeros Una de los primeros Están en la cartilla de los primeros Ay, ay, ay Así que nada, hoy día la voy a dejar acá para que le den su buen cariño Su buen mantenimiento completo Y este... Para tenerla lista para este fin de semana Que este fin de semana va a salir... Este... Salidas increíbles Oh, brother, me he preguntado por ti ¿Qué fue en los sales? ¿Qué ha pasado con tu bicicleta, Tapano? Escucha... La verdad es que pasó algo impresionante Ah, tengo acá mi horquilla Que justo la estaba revisando Y tiene acá dos pisuras Una acá y otra acá O sea, ahí se ha salido la pintura, todo ¿Y qué? ¿Está doblado? Claro, o sea, ahorita la horquilla Si la ves derechita parece que está bien, ¿no? Ya Pero visto un poco más a detalle Acá está desfasado el ángulo Una botella está más arriba que la otra Acá también la placa se ha... ¡Hala mierda! Y por acá el tubo estaba al lado, entonces Ha sido una destrucción máxima de esa horquilla Puta, tío Pensadamente, brother La potencia Ha tenido una torsión así O sea, no se ha doblado acá No se ha doblado acá, se ha doblado acá en medio Y ha rotado así No se ve, pero es una rotación así Que hace que pareja que el timón está chueco Pero al manual que no le pasó nada felizmente Está derechito Tío, ha sido la real caída A la mierda, brother Felizmente estoy bien Felizmente la bicicleta recibió todo el golpe ¿Qué opinó tú, loco, en cero? ¿Qué ves? Cosas de MTB Cosas de MTB Así que nada, brother Estamos a la espera de hecho Que, puta, con logras conseguir nuevamente una horquilla Para poder salir de nuevo, ¿cierto? Claro, yo espero que sea pronto Ojalá la próxima semana se pueda Y para darle con todo Pues meterla al fogota como siempre Claro que sí Vas a ver que rodas locas Se va a oficiar la horquilla Loco, te dejo la bicicleta Te diría que la voy a recoger hoy día Pero es florazo Así que hoy día tengo chamba, gente Así que ahorita no voy a comentar lo que va a pasar Así que lo más probable es que la recuega mañana, bro ¿Ya? Mañana te espero que una bici limpia, hecha lista De nuevo, por favor, me la dejas lista para ir a Parais Claro Para que vuelva a sufrir Y bueno, acabo de dejarla bien creída Que por cierto, todavía no tiene nombre por ahí En live me soltaron algunas opciones Pero queda pendiente un buen nombre Creo que voy a hacer una especie de encuesta Para que ustedes mismos Decían el nombre Hala Si, yo creo que sí, normal, no hay problema Total, puede ser su podo Y bueno, gente, estoy bastante feliz, en serio Por el emprendimiento de mi grosso en Abraham Ruedas locas, ya saben La información la pueden encontrar ahí Se la vamos a hacer reno acá Definitivamente todo emprendimiento se debe apoyar desde un inicio Y bueno, justo cayó a la par con el La limpieza, digamos, el lavado Un pequeño mantenimiento que merece mi bicicleta Así que estoy seguro que con Abraham Mi bicicleta está en buenas manos Y bueno, gente, quería decirles Quiero decirles un par de cosas importantes Y la primera es que este Este Es el blog número 31 Exacto El blog número 31 Exacto Ya es un mes De videoblogs Es una locura, en serio Porque siento que todo ha pasado demasiado rápido Y a la vez ha sido tan Ah, extraño No lo sé, no sabría cómo decirlo Pero Pero sí, ha sido Ha sido increíble Realmente increíble este mes Blogueando Porque en realidad en el Cufo ya llevo un mes y medio Pero sí Ha sido Estoy bastante feliz Estoy bastante feliz Y agradecido por todo lo que estoy pasando acá Y sé que me esperan muchas cosas más Con respecto al mundo ciclista A las aventuras A la gente que voy a ir conociendo poco a poco Y nada En serio Es increíble Qué rico soy Ay Señorito, buenos días Buenos días, Roque Su poderosa quinoa con maca, porfa May, por si acaso tienes Un pescita descartable Toma Un pescita descartable tienes Bueno ¿Sí? Ahí tiene por favor ¿Qué tal? Y un pancito con este omelette, por favor ¿Omelette, eh? Sí, gracias Muy importante, gente, siempre saludar Por favor Acá en Cufo todos los hacen Creo Bueno, sí, gente El tema de la chamba es algo Que juega un papel muy importante En el tema de los videoblogs Y en sí De mi vida ¿No? Como sabrán Es lo que me mantiene Es lo que me mantiene a mí y a Blues Vivitos y coleandos Así que es algo que tengo que mantenerlo Como ustedes saben Yo soy profesor de inglés Y bueno Ahora Digamos que todo este mes Están siendo en las mañanas Y en las noches Pero aún así Me he manejado para poder hacer Los videos, ¿no? Y voy a seguir haciéndolo Y voy a seguir haciéndolo, ¿ok? No estoy poniendo una pausa Si es que estaban pensando eso No estoy poniendo una pausa Pero sí Voy a decirles que Va a llegar un momento En que lo voy a bajar la frecuencia No, ahora Todavía no Bueno Como sabrán Se viene marzo Marzo Época de colegio Y yo Gente, yo Enseño en un colegio Así que La próxima semana Digamos que ya estoy empezando Con las reuniones La programación Ya están las programaciones Entonces Digamos que se va a poner un poco más Intenso El tema El trabajo Lo cual es bueno Es bueno para mí Definitivamente Porque eso es lo que repito Eso es lo que me mantiene Si algunos pensaban que YouTube Me mantenía o me da dinero Bueno, gente No, todavía no Y sí Pero como que Me alcanza para mis cifras Y mis cuates Y jugar la otra Solamente para eso Todavía está un poco bajo Pero no importa Porque como lo dije Hace muchos videos atrás En realidad Antes de llegar a Cusco Esto es parte de mi pasión De mi hobby Me gusta hacer videos Lo disfruto bastante Lo hago porque Me divierto Me divierto mucho Y con la bicicleta Y la gente que conozco Es increíble Es súper emocionante Y soy súper feliz así Y nada Seguiré con los videos Este Cuando tenga que bajar de ritmo Les estaré avisando Obviamente Para que Para que sepan Y Y nada Escucha Que loco Blog número 31 Entonces nada gente Eso es todo por hoy Si se me olvida Si se me olvida algo Ya lo estaré diciendo El día de mañana Porque si Nos vemos el día de mañana Y nada Cuídense bastante por favor Hagan deporte por favor Obviamente si le dan más libertad A la gente Aprovechenlo por favor Para hacer ejercicio Salir a entrenar Meterle sus buenas ruteadas En bicicletas O salir a correr Lo que sea Eso es todo por hoy Nos vemos el día de mañana Cuídense bastante Like, comenten, suscribir Compartan Y si no No importa Muchas gracias Nos vemos el día de mañana ¡Aplausos! Un saludo 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 Un saludo